¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Bueno, no puedo tener más ilusión, no podemos tener más ganas de que compartáis con nosotros este disco. Está ya en el horno a punto de salir y va a ser una cosa muy especial que sale directamente de nuestros corazones y de nuestros dedos y de nuestras cuerdas vocales. Bueno, de las de Magos, que es la que canta bien, porque yo soy una corista más. Yo busqué a Magos a través de una amiga común, a Chris, que le escribí un mail, le pedí vernos. Quedamos en un bar chiquito en New York. Nos hicimos amigos, empezamos a poner cosas en común y muy poquito a poco, como quien va construyendo una pieza de arte tradicional, fuimos elaborando la idea, los dos juntos, sobre cuál era el mejor encuentro posible o el mejor caldo de cultivo para un encuentro de nuestras músicas. Lo primero era como hacer un homenaje al repertorio del jazz tradicional, que a los dos nos gusta mucho, pues yo vengo de esa disciplina y Javier honra esta disciplina jazzística de los grandes compositores del repertorio jazzístico. Bueno, hay algunos temas originales de Javi y otros míos y al mismo tiempo también evocar algunos temas del repertorio clásico latinoamericano que por lo todo lo conocemos muy bien. Mi niña cuando yo muera no llores sobre mi tumba cántame un lindo sol, ay mamá cántame la sandunga no me llores no hay dos cosas a resaltar muy importantes de la producción una es la sofisticación simple, como decíamos, o complejidad sencilla del proyecto en el sentido de que es un disco muy vacío, muy vacío a guitarra y voz con cuatro notas pero incluso la guitarra ya me decía no, menos nota y yo le decía a ella, menos voz Magos normalmente está acostumbrada ahí con un trío, un cuarteto, un quinteto de jazz y ahora yo tengo que con una guitarrilla chiquitilla cubrirles a todos entonces tengo que buscarme la vida para con muy pocos elementos hacer el colchón, la cama de arena para que su voz se sienta cómoda y no echen falta nada ella lo que me ha sacado a mí mi lado más flamenco y mi lado más... toca las palmas, pero no, dame un poquito de ritmo y tal y yo a ella le he sacado su lado más sofisticado, digamos, más jazzero, más músico más de la Magos, músico es un proyecto que es un disco, es un vídeo, es un libro de fotografía, una gira y todo esto yo creo que son piezas fundamentales para que la comunicación entre nosotros y la gente que le gusta nuestra música sea además de muy profunda, muy ancha y muy amplia en guitarra y voz Javi Limón Magos Herrera, os esperamos pronto, el proyecto se llama Dawn, 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 ¿cómo irá? mira que va a acabar la gira y no va a poder pronunciarlo bien, los esperamos, escuchen Dawn No one but you No one but you No one but you No one but you Y Yes No Gracias.